Me vine a poner vitaminas con mi superdoctor, pero las tengo una sorpresa. Qué belleza, qué belleza, mira. Mirenla a ella, que no nos veíamos hace como un mes y yo también me vine a poner vitaminas. Él nos cuida, él nos cuida y nos deja bellas. ¿A quién la estamos cuidando? ¿Viste? Que nos venimos a hacer vitaminas. Para que quede más bellas vitaminas, para que quede más bellas. Y yo también vitamina. Love you. El último... No, pues la primera vitamina de este año, 2004. Tal cual, el 22.